1. Buenas tardes amigos de Alguien te observa en la oscuridad. Antes que nada te felicito por tan buenas historias que nos compartes en tu canal. Esta es la primera vez que te escribo, me llamo Marco Antonio y este es mi relato. Esto le pasó a mi papá y a un tío más o menos en el año de 1945 en un pueblo del estado de Guanajuato. Mi papá al igual que mis tíos tuvieron que empezar a trabajar desde muy chicos, todos en el oficio de albañil. Con el tiempo mi papá llegó a ser contratista y tener muchas obras a su cargo. En el 45 lo mandaron como responsable de la construcción de un pequeño hotel en aquel pueblo. Para dicha obra mi papá decidió llevarse al menor de mis tíos que entonces tendría unos 20 años para que la hiciera de ayudante o chalán. En ese entonces muchos caminos eran de terracería, lo cual hacía que los pocos medios de transporte tardaran horas, a veces días en llegar a su destino. En fin, luego de tantas llegaron al lugar donde realizarían la construcción. Comenzaron la obra en cuanto lograron juntar a la gente necesaria. Desde un principio los habitantes de dicho pueblo trataron muy bien a mi papá y a mi tío. Mi padre me contaba que los hombres de aquel pueblo eran muy valientes, presumían no tener miedo a casi nada, ni a la muerte siquiera. Y digo casi nada porque adelante descubrirán la excepción. Al paso de las semanas y con la obra avanzando conforme al plan, mi papá había notado que la capilla del pueblo, la cual por cierto era muy pequeña, siempre permanecía cerrada, ni los domingos la abrían. Un sábado después de que mi papá pagara la raya, así se le dice al sueldo que reciben los albañiles una vez por semana, se quedó en compañía de mi tío y algunos trabajadores. Se pusieron a charlar sobre el trabajo de la semana próxima, ya en confianza mi papá preguntó el por qué nunca abrían la capilla, a lo cual los albañiles se miraron mutuamente como para saber si contestar o no. El nombre de mi papá era Anselmo, pero de estima le decían Chemita. Mire Chemita, le voy a contestar su pregunta y no piense que nos queremos burlar de ustedes. En esa capilla espantan muy feo a todas horas, ya sea de día o de noche. Es por eso que siempre está cerrada. Solamente una vez al año se abre para festejar al patrono del pueblo. Ese día toda la gente de acá entramos a arreglar y a limpiar muy bien para que el párroco de una localidad cercana venga a oficiar la misa. Al término del servicio se sale toda la gente junta y se vuelve a cerrar hasta el siguiente año. Mi tío siendo el más joven del grupo ahí reunido y de naturaleza un poco más jovial y quizá irreverente, soltó una risa y dijo A mí se me hace que o son muy miedosos o de a tiro nos quieren ver la cara de tontos. Mi papá se molestó por la reacción de mi tío y de inmediato le dijo El albañil que había contado la anécdota dirigiéndose a mi tío le dijo Mire mundito, escoja al primero que pase o que le caiga y pídame que nos matemos a machetazos y lo haré con gusto Pero no me pida que entre solo a la capilla porque ni yo ni nadie del pueblo lo hará. En aquel tiempo todos los hombres cargaban de menos un machete tanto para las labores del campo como para protección de animales salvajes Y también para defensa en contra de asaltantes y malhechores. Mi tío aún con la cara de incredulidad y un tanto molesto por el regaño de mi papá les dijo Pues que se me hace que ahorita entro a la capilla para demostrarles que no es verdad eso. Los albañiles miraron a mi padre quien levantó los hombros Si eso es lo que quiere, allá él Mi tío empezó a caminar hacia la capilla seguido de los albañiles y de mi papá Llegando a la puerta la encontraron bien atrancada por varios polines de madera Como si tuvieran encerrado algo adentro que no quisieran que saliera Al abrir el gran portón el interior de la capilla apareció muy sucio, polvoriento y con muchas telarañas Momentos antes de entrar a mi tío le rogaron los albañiles que no lo hiciera porque se iba a arrepentir Nada más voy a entrar de rápido y subo al campanario El cual no era nada alto, quizá a lo mucho 5 metros de altura Me voy a asomar desde arriba para que me vean y salgo de nuevo Eran más o menos las 3 o 4 de la tarde cuando la luz del día estaba en su apogeo Mi tío entró muy campante a la capilla y como un minuto después se asomó por el campanario Saludó desde lo alto y después se retiró de la orilla Parecía que venía de salida pero cual va siendo la sorpresa de los ahí presentes Que pasaron los minutos y el muchacho no aparecía Mi padre un poco alarmado pues como quiera que fuese era su hermano Y mi abuela se lo había encargado mucho Se ofreció a entrar a ver por qué no salía Los albañiles un tanto apenados por la situación y muy en el fondo quizá contra su voluntad Fueron caminando tras de él Entraron con temor y se dirigieron a la pequeña escalera de caracol hecha de cemento A media escalera encontraron a mi tío sentado en un peldaño en posición fetal Se lo dijimos mundito, se lo dijimos Como pudieron sacaron a mi tío que no podía ni ponerse en pie Afuera trataron de sacarlo del trance Intentaron unos cuantos remedios y más o menos empezó a reaccionar Tartamudeando por la impresión dijo que había subido bien Pero ya de bajada a media escalera estaba esperándolo la figura de un santo De esas mismas que había en la capilla Pero que su cara era de lo más espantosa Además de que tenía grabada una sonrisa demoníaca Si quieres bajar tendrás que pasar encima de mí El santo no le permitía pasar pues esa escalera era tan estrecha que solo cabía una persona Antes del anochecer mi tío empezó a presentar una fiebre tan alta que mi papá tuvo que llamar al doctor del pueblo En ese tiempo las medicinas eran muy escasas y no tan avanzadas como en la actualidad Al día siguiente mi tío en lugar de mejorar pareció empeorar Mi padre le dio los medicamentos como indicó el doctor Aparte le ponía compresas de agua fría, etc Al tercer día mi tío ya no quería ni beber agua Empezó a convulsionar por las altas fiebres Lo cual hizo a mi papá pensar en trasladarlo a la capital para que recibiera mejor atención El doctor del pueblo dada la condición del enfermo Comentó que lo más probable es que no resistiría un viaje tan largo Esa misma tarde alrededor de las 6 Tocaron la puerta del cuartito en el cual se quedaban mis familiares Al abrir mi papá vio que era una pareja de ancianos de unos 75 u 80 años Quienes le mencionaron que se habían enterado de lo sucedido Y pedían una oportunidad para ver a mi tío A lo cual mi padre sin pensarlo accedió Pues ya no sabía qué hacer El matrimonio de ancianos observó por unos minutos a mi tío Y luego dirigiéndose a mi padre le dijeron Su hermano tiene fiebre de espanto Y si no se le cura en menos de dos días Se lo llevará el muerto Si usted nos permite ayudarlo se lo podemos salvar Aún estamos a tiempo Mi padre ya no teniendo más opciones por probar Accedió a la petición del matrimonio Los ancianos salieron del cuarto Porque se supone que iban a recoger unas hierbas que necesitaban Y luego regresarían Lo único que pidieron mientras iban al monte Es que se tuviera lista una jarra de agua hirviendo Pasaba el tiempo y los ancianos no volvían Serían como nueve y media de la noche Cuando por fin tocaron la puerta de nuevo Disculpen la demora Pero el mal nos dificultó el camino Pues aquella cosa se quiere llevar a toda costa A su hermano por haber sido incrédulo Comenzaron a poner muchas hierbas en el agua Que mi papá tenía lista Don Chemita no se vaya a asustar Por lo que llegue a ver o a escuchar Nosotros no dejaremos que nada malo les ocurra De entre sus ropas humildes Los ancianos sacaron un par de rosarios Al igual que un par de crucifijos Acto seguido comenzaron como a orar Pero en voz muy baja Con un trapo humedecido con el brebaje Que habían preparado Comenzaron a frotar el cuerpo de mi tío Como resultado se empezó a retorcer Como si estuviera sintiendo un gran dolor Los ancianos le pidieron a mi padre Que sujetara fuertemente al muchacho Para que no se fuera a lastimar En un momento dado La lámpara de quinque Que alumbraba la habitación Se apagó Pues un viento exageradamente fuerte Inundó la pieza Quedando todo en completa oscuridad Aquí viene lo peor Pero pase lo que pase No suelte a su hermano Y si sabe rezar Hágalo Después los ancianos continuaron Con sus oraciones apenas perceptibles Mi padre comenta Que perdió la noción del tiempo No supo en qué momento Ni de dónde salió una voz Como expulsada del infierno Él es mío Y me lo voy a llevar A esa horrible voz La acompañó una risa tan demoníaca Que heló la sangre de mi padre Los ancianos sin inmutarse Continuaron con sus rezos Por horas Ya entrada la madrugada Mi tío se empezó a calmar Y como a quedarse dormido En ese instante La pareja de ancianos Aseguraron Que ya había pasado Todo el mal Su hermano estará bien Para mediodía Mi papá Cansado por el esfuerzo De estar sujetando A mi tío Y también por las tres noches De no dormir Le agradeció a los ancianos Y les preguntó ¿Cuánto les debía? Estas personas miraron A mi padre Y le dijeron No es nada Chemita Solo siga siendo Tan buena persona Como lo ha sido Hasta ahora Y cuide a su hermano El cual estamos seguros Que ya aprendió La lección Los ancianos Se despidieron De mi padre Quien se ofreció A acompañarlos A su vivienda Por lo avanzado De la madrugada Pero estos Amablemente Rechazaron la oferta Diciendo que no era necesario Pues conocían El camino Muy bien Acabando de cerrar La puerta Mi papá Observó Que habían olvidado Un crucifijo Lo agarró Y salió Casi al instante Pero para su sorpresa No vio Por ningún lado A la pareja Hay que tomar En cuenta Que aunque no había Luz Ni mucho menos Alumbrado público Era casi imposible Que los ancianos Hubieran avanzado Tan rápido Como para Desaparecer Del panorama A la mañana Siguiente Mi tío Estaba mucho mejor Casi no parecía Haber estado Enfermo Mi padre A la vez Que estaba contento Por la mejoría Casi milagrosa De mi tío Lo primero Que hizo Fue regañarlo Le dijo Que esperaba Que hubiera aprendido La lección Y para la próxima Mantuviera La boca Cerrada Si no se tenía Algo bueno Que decir Mi tío Solamente Guardó Silencio Estaban Desayunando Cuando tocaron La puerta Siendo el doctor Que pasaba A ver Cómo Seguía El enfermo El médico Se sorprendió Mucho A ver A mi tío Como si nada Preguntándole A mi padre Si le había Suministrado Algo Para tan Pronta Mejoría A grandes Rasgos Se comentó Lo sucedido El doctor Solo Guardó Silencio E hizo Una Observación ¿Quiénes Serían Esos Ancianos? Pues yo Conozco A todos Los habitantes De aquí Y no Concuerda Su descripción Con nadie De vuelta En la obra Los albañiles Se mostraron Alegres Por la salud Recuperada De mi tío Pero todos Coincidieron En algo No Chemita Nadie Del pueblo Corresponde A la descripción De la pareja Mi tío Cambió Su forma De ser Y jamás Volvió A desafiar O a burlarse De lo que A lo largo De su vida Le contaban Bueno Conejo Negro Espero Les guste Mi historia Y sea Compartida En su Canal Muchas Gracias 2 Buenas Tardes Conejo Negro Te mando Una gran Felicitación Por todas Las historias Aterradoras Que nos Tienen Fascinados En tu Canal Soy Maros Montoya Anteriormente Te he enviado Algunas Historias Mías Y de Mi Hija Clarisa Esto Que te voy A relatar Le sucedió A ella En una Tienda Oxxo En la cual Laboraba En ese Momento Aunque Ya le habían Pasado Otras Cosas En ese Sitio Esta Es La que No Podemos Olvidar Una Noche Llegó A casa Muy Pensativa Hija Te pasa Algo Te noto Muy Distraída Mamá Me Sucedió Algo En el Trabajo Mi Compañero No Me Creía Ocurrió Algo Insólito Muy Diferente A otras Veces Resulta Que hay Un Predio Enorme Ocupado Por Bodegas A un Lado De La Tienda Las Cuales Son Rentadas Para Diferentes Negocios En Una De Por Las Mañanas Todos Los Días Acudía Un Señor Mayor De Un 70 Años Aproximadamente Siempre Saludaba Muy Amable Y Nosotros El Personal Siempre Le Correspondíamos De La Misma Manera Diariamente Acudía Por Dos Refrescos De Vidrio Para El Desayuno De Él Y Su Compañero Solamente Los Domingos No Laboraban Pero Ese Lunes Al Igual Que Todos Los Días Apareció En La Entrada Yo Estaba Sola En La Caja Encargada De Cobrar Cuando El Señor Entró Sonó Una Campanita Que Tiene La Puerta Colocada Ahí Para Que Los Empleados Supiéramos Que Alguien Entró O Salió De La Tienda El Velador Ingresó Lo Saludé Normal Le Recibí Los Dos Envases Y Lo Vi Caminar Hasta El Final De La Tienda Donde Teníamos Los Refrigeradores El Sujeto Abrió La Puerta De Cristal Al Jalar Los Envases En Automático Sonaron Sobre La Rejilla Las Botellas Que Se Recorren Hasta El Frente Solo Por Hacerle La Plática Le Pregunté Que Traía De Comer Para Esto Mi Compañero De La Tienda Estaba En La Bodega Acomodando La Mercancía Cuando Marqué Los Refrescos Sonó El Despedí De Él Deseándole Buen Provecho Y Que Le Fuera Bien En Eso Sale Mi Compañero De La Bodega Él También Escucha La Campana De La Puerta Pero Algo Le Parece Extraño Mira En Dirección De La Entrada Y No En En Nadie Que Haya Podido Hacer Sonar La Campanita Ni Adentro Ni Afuera ¿A Quien Le Dices Que Le Vaya Bien Pregunto Confundido Pues A Don Pedro Nombre Que Me Estoy Inventando Porque No Recuerdo Ese Detalle Al Señor Que Cuida Las Bodegas Mi Compañero Se Acerca Al Cristal De La Puerta Se Asoma Y Asegura Que No Logra Ver A Nadie Por Ningún Lado Yo Alzo La Mano Para Decirle Adiós Por El Cristal Porque El Velador Camina Mirando Hacia La Nuevo Y No Encuentra A Nadie Te Has Vuelto Loca O Que Las Calles Están Vacías Tal Vez Me Está Jugando Una Broma Porque Yo También Camino Hacia La Puerta Desde Donde Claramente Puedo Ver Al Sujeto Mirándonos A Los Dos Alzando La Mano Y Despidiéndose De Nosotros Para Comprobar Lo Contrario Fui Al Mostrador A Buscar Los Envases De Refresco De Un Momento A Otro Estos Se Han Nido Rápidamente Busqué En el Corte Donde Marqué Los Dos Refrescos Pero No Aparecieron Listados Empecé A Sentir Miedo También Verifiqué En el Bote De Basura Donde Tire El Ticket Pero No Encontré Nada Increíblemente No Está Aunque Todavía Tenía La Sensación En Los Dedos De Haberlo Hecho Bolita Antes De Tirarlo Mi Compañero Me Dijo Que Él Escuchó La Campanita Avisar Que Había Entrado Un Cliente También Las Botellas Recorriéndose En Los Refrigeradores Ya Sabes Cuando Quitas La De Enfrente Las Demás Se Deslizan Automáticamente Él Se Asomó Porque Me Escuchó Hablando Sola Y De Hecho Comprobó Que No Había Nadie Porque Miró Bien Los Pasillos De La Tienda También Escuchó El VIP De Los Artículos Me Escuchó Reír Abrir La Caja Mover Las Monedas De Hecho Por Eso Salió De La Bodega Porque Algo Le Pareció Extraño En Esa Interacción Ambos Estábamos Sorprendidos Y No Podíamos Creer Tal Cosa Pero Ahí No Termina La Historia Resulta Que Momentos Después Llegó El Compañero Del Señor Que Compró Los Refrescos Según Yo Antes De Saludarlo Le Dije Que El Otro Velador Ya Había Pasado Por Los Refrescos Para Desayunar El Sujeto Abrió Los Ojos Bien Grandes Y Me Dijo Que Seguro Me Había Confundido Si Yo Le Cobré El Otro Guardia Me Interrumpió Diciendo Que Al Señor Le Había Dado Un Infarto Fulminante El Sábado Por La Noche Y Según A Él Le Aviso El Hijo De Don Pedro Hoy Por Cierto Me Mandaron A Su Relevo Por Eso Soy Yo Quien Lleva Los Dos Refrescos Sorprendidos Todos No Sabíamos Qué Pensar Más Que Persignarnos Suspirar Y Desearle Que Descansara En Paz A Los 15 Minutos El Segundo Guardia Regresa Inconforme Dice Que Los Refrescos Le Salieron Mal Sin Gas Y Con Desagradable Sabor Los Tuvo Que Tirar Y Venía Por Otros Dos Acá Entre Nos Le Quisimos Hallar Explicación A Esto Último Pensando En Que Las Bebidas Anteriores Las Había Mi Hija Piensa Que El Señor Se Fue A Despedir De Ellos Más Tarde Le Llamó Al Muchacho De Sistemas Para Que Le Checaran Los Videos De La Caja Dando La Escusa De Que Creía Haber Dado Mal El Cambio A Un Cliente Ya Que No Se Pueden Revisar Las Cámaras Así Porque Si Ella Le Pidió De Favor Que No Le Comente Nada Al Supervisor Al Momento De Ver Los Videos El Muchacho No Puede Ignorar Que Mi Hija Está Levantando Los Brazos E Interactuando Como Si Hubiera Alguien Ante Ella Pero No Lo Hay Hizo Un Cobro Se Carcajeo Abrió La Caja Pero En Ella No Guardó Ningún Dinero En Confianza Le Explica Al Muchacho La Situación Revisan También Otras Tomas De Hecho Se Ve Que La Puerta Se Abre Dos Veces Una De Entrada Y Una De Salida Pero Lo Raro Es Que Nadie La Empuja Ni La Jala Ninguno De Ellos Lo Puede Creer Mi Hija Le Dice Que Si Puede Tomarle El Video Con Su Celular Pero Los Técnicos Tienen Prohibidísimo Sacar Fotos O Bajar Los Videos El Chico Toma Sus Motivo Por El Cuál Tuvo Que Ir A Revisar La Grabación Antes De Despedirme Quiero Mandarle Un Saludo A Mi Hija Clarisa Montoya Gracias 3 Hola Conejo Negro Mi Nombre Es Pedro Luis Quintero Guerra Soy De Un Municipio Al Norte De Colombia Más Exactamente En El Departamento De Córdoba El Nombre De Dicho Municipio Es Sahagún Córdoba Por Ser Estudiante De Derecho En La Actualidad Vivo En La Capital Del Departamento De Montería Antes Que Todo Te Felicito Por Tu Canal Me Gustan Tus Relatos De Igual Manera A Mi Me Gustan Todos Los Hechos Paranormales Por Esto Es Que Cuando Tengo Tiempo O Para Desestresarme Un Rato Escucho Tus Historias Sin Más Preámbulos Te Voy A Contar Una Historia Que Es Verídica De Sahagún Por Esto Es Que Menciono El Nombre De Mi Municipio Ya Que Dicha Historia Se Suscitó En Mi Pueblo Cuando Sahagún Estaba En Desarrollo También Digo Que Es Verídica Porque La Persona A La Que Le Sucedió La Historia Sigue Viva Solo Que No Sé El Nombre De La Señora Por Eso Lo Omitiré Pero Muchos Pueden Dar Fe De La Veracidad De Esta Historia Paranormal Como Lo Decía Antes La Historia Se Dio Cuando En Sahagún Ni Siquiera Había Fluido Eléctrico En Un Barrio Que Aún Existe El Cual Se Lama Centenario En Una Concurrida Calle En La Cual Vivía La Señora En Esos Tiempos Esa Vecina Tenía Como Mala Costumbre Espiar A Todas Las Personas Que Pasaran A Cualquier Hora Del Día Por Esa Calle En Otras Palabras La Señora Era Chismosa Por Lo Tanto A Todas Horas Estaba Pendiente De Cualquier Cosa Que Pasara Por Esa Parte Del Pueblo Una Noche No Fue La Excepción Ya Que Escuchó A Varias Personas Transitando Por La Calle Pasado De Las Doce De La Medianoche Un Tenue Resplandor Que Se Podía Observar A Través De La Cortina De La Ventana Fue Lo Que La Alertó Para Que Se Asomara La Señora Se Encontraba En La Sala De Su Casa Por Lo Que Como De Costumbre Decidió Ir A Ver De Que Se Trataba Al Mover De Manera Sutil La Cortina Se Percató De Que Eran Varias Mujeres Que Iban Caminando En Fila Por La Calle Se Dice Que Muchas De Estas Mujeres Se Veían Pasadas De Los 50 Años Y Todas Estaban Vestidas De Negro Con Una Capucha La Cual No Permitía Poder Identificar El Rostro De Cada Una De Ellas De Igual Forma La Señora Pudo Percatarse De Que El Resplandor Que Veía A Través De La Cortina Antes De Abrirla Eran Unas Velas Las Cuales Portaban Estas Mujeres En Una De Sus Manos Mientras Desfilaban Por Ese Lugar O Por Lo Menos Eso Era Lo Que La Señora Pensaba De Repente Una De Estas Mujeres Se Le Acercó A La Vecina Que Observaba Mediar Palabras La Persona Se Dio Vuelta Y Siguió Caminando Con Los Misteriosos Asistentes De Esa Procesión Segundos Después Esas Mujeres Desaparecieron Y La Señora Procedió A Poner La Vela En La Mesa Del Comedor Para Posteriormente Irse A Dormir El Resto De La Madrugada Al Día Siguiente Al Despertar Temprano Decidió Ir Por La Vela Que Había Dejado En La Mesa Pero ¿Cuál Fue La Sorpresa Al Percatarse De Que Lo Que Al Parecer Era Una Vela Resultó Ser Un Hueso Humano Al Presenciar Esto La Señora Se Desmayó Horas Después Cuando Comentó Con Los Vecinos Que Vivían En El Barrio Lo Que Había Sucedido Y Como Muestra De Que No Era Invento Suyo Mostró A Los Demás El Hueso Que Efectivamente Era Humano Después De Esa Noche La Señora Decidió Nunca Más Espiar Por La Ventana Y Mucho Menos A Altas Horas De La Noche Cabe Resaltar Que Los Que Conocen A La Señora Dicen Que Después De Este Ella Se Ha Puesto Delgada Hasta El Punto En Que Parece Desnutrida Esta Historia Es Conocida En Sahagún Y Sus Alrededores Como La Procesión De Brujas La Cual Le Apareció A Esta Señora Por Ser Chismosa Ya Que Hay Brujas A Las Cuales Les Gusta Hacer Maldades En Especial A Personas Que Andan A Muy Altas Horas De La Noche Despiertas Espero Escuchar Esta Historia En Tu Canal Conejo Negro También Espero Que Me Felicites A Mi Y A Ellos Son Amigos Que Viven En Tu Tierra México País Al Cuál Le Guardo Un Cariño Profundo Y País Al Cuál Espero Visitar Muy Pronto Mis Amigos Y Yo Cumplimos El Mes De Julio Te Deseo Más Éxitos En Tu Canal Y Espero Les Guste Esta Historia Bendiciones Para Todos 4 Hola Conejo Te Saluda Dayana Torres Hoy Te Voy A Contar Lo Que Pasó Hace Muchos Años En Un Lugar Llamado La Unión Talgua Perteneciente A Catacamas Olancho En Honduras En Ese Lugar Habitábamos Mi Mamá Mis Tres Hermanos Mi Padrastro Y Yo En La Casa Donde Vivíamos En El Patio Trasero Pasaba Una Quebrada Se Dice Que En Esa Quebrada Sale La Cegua Una Mujer Hermosa Que Pide Ayuda Para Llegar A Algún Lado Pero Que De Un Momento A Otro Se Transforma En Una Criatura Monstruosa Con Un Deformado Rostro Que Recuerda Al De Un Caballo Esa Cosa Salía Ya Fuese De Día O De Noche Los Vecinos Que Pasaban Por La Calle Siempre La Veían Lavando En Lejos Esto Que Te Voy A Contar Me Pasó A Mí Un Día Por La Tarde Alrededor De Las 6 30 Jugábamos En La Calle Ya Que Había Un Poste De Luz Que Iluminaba La Zona Estábamos Mi Hermano Mayor Noel Adonai Anthony Y Yo Además De Un Vecino Llamado Boris Recuerdo Que Estábamos Jugando A Las Escondidas Todos Bajo El Cuidado De Mi Mamá Nos Rotábamos Para Ir A Buscar A Los Demás Cuando Le Tocó A Mi Hermano Mayor Él Contó Hasta Diez Y Nos Fuimos A Buscar Escondite Adonai Y Yo Corrimos A Ocultarnos Detrás De Unas Matas De Chacha En El Terreno De La Vecina Que La Verdad Se Miraba Bien Oscuro Cuando Mi Hermano Dejó De Contar Y Empezó A Buscarnos Encontró A Los Demás Pero No Nos Halló A Mi Hermano Y A Mi Entonces Se Rindió Y Se Puso A Rogarnos Que Saliéramos Pero Al Ver Que No Aparecíamos Nos Dijo Que Nos Iba Salir La Cegua Esto Nos Dio Mucho Miedo Por Lo Que Salimos Corriendo Asustados Le Dije Que No Hiciera Eso Pues Todos Sabíamos Bien Al Decirlo Sabiendo Que Habrían Consecuencias Después A Todo Esto Mi Madre Lo Escuchó Y Le Llamó La Atención Él Se Disculpó Y Nos Metimos A Cenar Ya Luego Pues A Dormir En Esa Casa Dormíamos En Un Solo Cuarto Con Mi Mamá Y Mis Hermanos Entrada La Noche Sentí Que Alguien Con Manos Heladas Me Agarró La Camisa De La Parte Del Estómago Y Me La Torció Como Quien Enrolla Un Yagual Después Sentí Que Ese Algo Me Levantó La Parte Enrollada De La Camisa Se La Había Metido En El Hocico Temblando De Miedo Y A Punto De Perder El Conocimiento Por Lo Que Estaba Viendo Le Grité A Mi Madre Que Ahí En El Cuarto Estaba La Cegua Lo Que Más Me Heló La Sangre Fue Que Mi Propia Madre Me Respondió Pues Que Te Lleve Yo No Dejaba De Llorar Cuando Sentí Que Me Levantó Más Agarré Valor No Se De Dónde Ni Cómo Pero Yo Le Grité Bien Duro Que Me Dejara En Paz La Criatura Me Soltó Al Posarme Sobre El Colchón Sentí Un Jalón De Pelo Que De Tan Fuerte Me Quedó Ardiendo El Cuero Esa Cosa Se Alejó Despacio Yo Seguí Llorando Pero Lo Que Más Me Había Dolido Fue Que Mi Madre Me Dijo Que Ojalá Me Llevara Esa Cosa No Pude Dormir El Resto De La Madrugada Pensando En Que Si Me Quedaba Dormida No Iba A Notar Cuando La Cegua Me Levantara Y Me Llevara Para Siempre A La Mañana Siguiente Le Conté A Mi Mamá Lo Que Había Pasado Y Le Recordé Lo Que Ella Respondió En La Noche Cuando Vi A Esa Horrible Aparición Ella Juraba No Haber Despertado Ni Mucho Menos Haber Escuchado Algo Después Nos Llamó La A A Todos Y Nos Exigió Que No Volviéramos A Nombrarla Después Nos Mudamos De Esa Casa Ahora Tengo 21 Años Y Después De Todo Comprendí Que No Fue Mi Mamá Quien Habló Esa Noche Sino Que Fue La Misma Criatura Que Pidió Prestada Su Voz Estoy Segura De Eso Porque Ahora Sé Que La Cegua Puede Hablar Con La Voz De Otras Personas Hace Poco Fui Donde Los Abuelos De Mi Pareja A Una Aldea En Donde También Se Aparece Esa Mujer En La Primera Noche En Que Pasé Ahí Yo La Sentí Su Mirada Era Muy Fuerte E Inquietante Eso Me Hizo Recordar Lo Que Me Paso De Pequeña Y Hasta El Día De Hoy Tengo Miedo De Volverme La Encontrar Gracias Por Leerme ¿Quieres Escuchar Tus Historias En El Canal No Olvides Que Puedes Compartir Sus Experiencias Al Correo Conejonegroteobserva Arroba Gmail Punto Com Para Que No Te Pierdas Los Estrenos Te Recomiendo Que Te Suscribas Y Actives Las Notificaciones Hasta La Próxima Alguien Te Observa En La Oscuridad Conejonegroteh Conejonegroteh Conejonegroteh